¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias a todos. Miren esto. Quiero lanzar esta bomba en nombre de la paz. Ay, mi madre, ¿pero qué es eso? A correr. Ahora eso ya, no sale bien, no importa. No importa, como dijo el gallinero galliné y sin embargo se muere. Hola, muchísimas gracias a todos, gracias por esos aplausos, muchas gracias. Aplausos que, bueno, siempre lo digo, no me los merezco, pero la verdad que me los he ganado. Y parece mentira que desde el año pasado no nos veíamos. Con lo que me quiera la gente a mí, yo tendría que venirme más a menudo. Muchas gracias. Gracias también por los aplausos grabados que me ponen. Pero hablemos, hablemos de temas más interesantes para la opinión pública mundial. Como todos ustedes saben, si no lo saben es porque lo desconocen. Ayer fue el día de José de San Martín Luther King, un gran luchador por los derechos cínicos o derechos inhumanos. Existen muchos tipos de derechos, claro, el derecho romano, el derecho banal, el derecho por ir para allá, si están pidiendo una dirección. Pero el fin, el fin de María Elvira, que está perdida, pero tiene derecho a regresar en cualquier momento. Porque por algo, este es para hidroportunismo. Y todos tienen los derechos a lograr, eh, la... Ya que estábamos hablando, que se me olvidó, ¿eh? De ese. Estábamos hablando de... Ayer fue el día de José Martín Luther King, que luchó contra el racismo. Y hay muchas formas de racismo en este mundo. El racismo racial, el racismo sexual, el racismo de plátano, el racismo de uva, el racismo de coco. El racismo de coco, cuando se cae un coco del racismo de coco, se dice un cogoplón, porque hace el plón y se cayó el coco. Y fue una lucha muy discífili en su época, cuando nadie podía imaginar que iba a haber un presidente negro en la caca blanca, en la casa blanca. Pero bueno, ahora que hablé de caca, que ya que lo traje a coalición, me pregunto yo, ¿y por qué la caca siempre tiene que ser oscura? ¿Por qué el apagón es oscuro? ¿Por qué el orificio anual de las personas humanas es oscuro también? ¿Por qué no hay un negro en el arcoíris? ¿Por qué la naturaleza también es racista? Y esta y otra interrogante, es la que a veces nos quitan a todo el sueño americano. Y como dijo José Martín Luther King, raza y una, raza y una, humana, humana, que también es para donde quiera que nos cambiemos Willy Sirino. Pero debe haber la igualdad y que todos tengan los mismos derechos y los mismos izquierdos. Por lo menos un derecho y un izquierdo cada uno. Todos tienen los derechos a triunfar. Mira, yo ahora mismo, que me lo pidió ella, le estoy escribiendo la autografía a Lori Stephanie, que la estoy escribiendo yo. Porque ella me dijo que en español no sabía escribir bien y yo todavía no había aprendido. Y le estoy escribiendo la autografía a Lori Stephanie, ¿sabes cómo la voy a titular? Tú también puedes llegar. Cuando yo llegué, toma, cásate con mi marido. Porque tiene que haber igualdad de oportunismo, igualdad de raza, cualquier tipo de raza. Lo mismo un pastor alemán con Chihuahua. Mira, definitivamente el Papa, el Papa Bernardito XVI, que 16 es 4x4. Es decir, que podríamos tener 4 papas por el precio que tenemos ahora. Y son cosas que hay que tener en cuenta en estos tiempos de crisis. Y Bernatito XVI es alemán y fue pastor. ¿Y si tenemos un pastor alemán en el Batiscafo? Pregunto yo, ¿por qué no podemos tener un Chihuahua? Los alemanes son superiores a los mexicanos. ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Eh? ¿Los alemanes tienen acento neutro? Sí, ni se les entiende cuando hablo. Todos somos iguales, queridos hermanos y hermanas. Porque venimos de lo mismo. Venimos de las bacterias. De los extranjerococos. Hay que leer las teorías de la involución de la especie de Charles Chaplin. Y como digo Charles Chaplin en la Biblia. Testículo primero. Inciso A. O B. Vea la Biblia, vea la Biblia y mira a ver lo que dice. Que yo no lo puedo leer todo. Si no fuera por el surgimiento de las especias, los microgasmos y la bacteriofilia. Los primeros virus que llegaron antes que la computadora. Cuando no existía ni sábado gigante y Cristina era una niña. Eso fue hace tantos sigilos atrás. Nadie se podría imaginar que lo entendríamos. Pa'lante con Cristina de aquella época. Pero para que el mundo sea inmundo, tiene que haber una involución. Y para que haya una involución, no puede haber más guerra. ¡Guerra! Los con filtros bélicos. Belly. Ombligo. Como compañía. ¿Cuál es la compañía del ombligo? La que tengo más abajo. Y los problemas siguen continuando. Y lo que pasó en el pasado sigue continuando en este año en trance. El problema de Pakistán. ¿Pakistán bajándose ahí? ¿Pakistán bajándose ahí? ¿Pakistán yendo para allá? ¿Eso queda lejísimo? ¿Eso tiene que hacer carachis? Pakistán gastando tanto dinero ahí. Habiendo lugares más bonitos y más cerca para invadirlo con nuestras tropas. Ya sean las tropas terrícolas o las tropas marísticas. O con las tropas de falopio. La tropa que tú quieras. El problema de Cachemira. Ahora todo el mundo está. El problema de Cachemira. Ese problema lo crean los argentinos. Los soldados argentinos que mandaron para allá. Que no saben ni a dónde tienen que disparar. Y dicen, ¡A Cachemira! ¡A Cachemira! ¡A Cachemira! Hay una disparadera. Hay una cochina ahí. ¿Eh? ¿Eso es culpa de quién? De la OTAN. De la OTAN. Que no se decide. OTAN aquí OTAN allá. Pero ponte en un lugar fijo. Porque no se puede estar en todas las guerras. Por suerte se acabó el filtro de Irán. Y de momento ningún soldado irá a Irán. Pero Irán a Irán. Y a Guantan. Ya verán. Porque son países del mundo árabe. Que tienen el petróleo. Y todo el mundo necesita el oro negro. Todos quieren el oro negro. Menos Luani que se le pone negro el oro. Va a perder la poca credibilidad que le daba Mónico Fino. Y en esa zona de cofio péssico. Han habido más guerras que entre Univisión y Telemundo. ¡Míralo! El nuevo presidente de Corea. ¡El Kim Jong-ul! ¡El Kim Jong-ul! ¡Mira el nombre que tiene el tipo! ¡Jogul! Es un ácido. Con la misma cara de huevo que el padre. Oye. Y los chinos esos de Corea. Esa gente quieren la guerra. Porque fíjate que esa gente. El gobierno no le da ni comida para que estén encabronados. En lugar de una libre pan le dan una bomba por familia a la semana. Y ya tienen un arena nuclear. ¿No han visto los delfines militares que hacen ahí en la capital? La capital de Corea que tiene nombre Muelle. Se llama Pyeongjang. Pyeongjang. Se perdió. Y estas cosas no pueden seguir continuando. Queridos hermanos, necesitamos la paz. La paz ahora. La paz a los pueblos. La paz a los hermanos. La paz a la humanidad. Y que se acabe la crisis ya. Es más, hoy que se acabe la crisis. Les doy hasta las 12 de la noche. ¿Me vieron? Los desmofongos molestarios internacionales. Hoy a las 12 de la noche. Se tiene que acabar la crisis y los problemas del mundo. Y por cuestiones de esta ingles. El día 31 a las 12 de la noche. Yo, con Pungido. Y con otros amigos. Y con el dolor de mi arma. Escribí una canción. Dedicada a todos estos problemas del mundo. Y la voy a cantar para todos ustedes. Muchas gracias. Extraño mundial. Necesito algo para poner el pie aquí. Hey, bailarina. Ven para acá tú mismo. La bailarina. La bailarina. Para todos ustedes esta canción. A ver si se acaban las guerras. De una vez por todas. Y la crisis. Para que el mundo siga continuando. Tranquila. Vamos. 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 No. Vamos. Es que esta canción no la ha podido terminar porque. Vamos. ¿Vamos? No, mamá. ¿Vamos? No, mamá. Si me pongo una tabla arriba ahí. Hay mucha gente que... Con esta musiquita nos vamos a... nos vamos a esta musiquita y esta bobería ah, nos vamos para